Como se observa en las imágenes, un hombre se acercó a otro en las inmediaciones de Paraguay y Carlos Gardel le robó un reloj de pulsera y huyó del lugar. Avistado el hecho por los monitoreadores del Centro de Comando Unificado, se realizó un seguimiento del individuo y se constató que ingresó a una vivienda. Posteriormente, se le observó salir sin la mochila que llevaba y con su vestimenta cambiada. Enviado un móvil a la zona, se logró detenerlo en Selmar Michelini y Avenida Guadalajara. Gonzalo Ramírez, en posesión del objeto del hecho, una llave y un billete falso de 100 dólares. Puesto a disposición de la justicia, se condenó a Gerardo Fernández, como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado, en grado de tentativa, a la pena de cinco meses de prisión.